Y es el marrano Somos los guacapes, oiga ¡Ja, ja, ja! Tritando, bailando, gozando Y con el marrano ¡Eso! Para toda la gente desmadrosa ¡Hay que ser marrano! ¡Ven acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Súbrele! ¡Y apachórala, apachórala! ¡Gárala, gárala, gárala! ¡Y nada más! ¡Vamos los jueves! ¡Sabroso! ¡Un abrazo! ¡Vuelta! 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 ¡Vamos, compadre Luis! ¡Por echarpe! ¡Gásalo, rico! ¡Vamos, compadre Luis! ¡Arriba! 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 ¡Arrib